...capacitación del Espais de Francia en su cuarta ocasión aquí en Julián de los Andes. Vamos a presentar a los presentes, valga la redundancia. En primer término tenemos al señor intendente de la ciudad de Julián de los Andes, el señor Rizmo Adueño. Juntamente con él, en la mesa, se encuentra el comandante de Naurrijo, que es el cuerpo activo de Julián de los Andes. El señor presidente de la comisión directiva de bomberos voluntarios de Naurrijo de los Andes, el señor Luis Huiz. Y se encuentra también junto con él, el presidente y director del Espais de Francia, el señor José Tumont, junto con Mathieu Beguén, y con Jean-Charles Aguilera, miembros del Espais, también conjuntamente miembros del Espais, con nosotros Frédéric Concier, Valégui Viale, Nicolas Rous, y Claudio Caricatla. También se encuentran con nosotros el señor jefe de cuerpo activo de bomberos voluntarios de Naurrijo de la Canónica, y el jefe de cuerpo activo de San Martín de los Andes, el sargento Alan Trabaloni. Seguidamente, también con nosotros están los bomberos voluntarios de San Martín de los Andes, bomberos voluntarios centenarios, cien, y la gente de ISE Parque Nacional, y manejo del cuerpo. ¡Felició! 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 ¡Ey! 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 ...Personal de Gustavo, de Pais, el señor Dice Tepe. Hoy, este, damos por finalizado una... ...las dos semanas de capacitación, donde se vivieron en su momento, éramos todos inspirados y éramos desconocidos, donde teníamos diferentes instituciones. Y durante este lapso, esto quedó ahondado. Y se hermanó esta linda actividad de capacitarse, la actividad de hermanarse en conocerse, saber de cada uno de su institución qué es lo que hacía. De entender el trabajo que hace cada uno en su laboral. Y hoy eso se logra a través de qué? A través de una capacitación, a través de gente que vino, como quien dice desde el otro lado del cerco, y nos vino a... a enseñar lo que saben. A enseñar para nosotros hacer cada día de estos mejores. ¿Mejores para qué? ¿En función de qué? En función de... y rescatar, o así sea, poner en práctica todo lo que ellos nos enseñaron. Hoy finaliza una pequeña parte, pero es el comienzo, y espero que venga así, de muchas capacitaciones más con la gente nuestra del espacio. Agradezco a todos los jefes de cuerpo, los jefes de las diferentes instituciones, que autorizaron a su personal a que venga a instruirse. Ojalá que esto sea, como siempre digo, la punta del ojizo para que se desenvuelva y que las capacitaciones sigan siendo en conjunto y hermanadas entre instituciones. Agradezco infinitamente a todos, a mi personal, al personal de bomberos voluntarios de Junín, al personal que realizó la logística, que le brindó muchísimo, muchísimo tiempo para que todo quedara, que funcionara todo muy bien. Agradezco al personal de España, a José y a toda su gente por la predisposición, la paciencia, y la tenacidad de poder enseñarnos a nosotros todo lo que saben. Agradezco a aquellos que vinieron, que hicieron el esfuerzo de estas dos semanas o una semana que estuvieron con nosotros de capacitarse. Que sea el comienzo de muchas más. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, y a las familias también que nos vienen aguantando y que nos vienen permitiendo también poder que nuestros bomberos y nuestros personales de diferentes instituciones se sigan capacitando. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Nos vamos a nombrar por nombre. Vamos a nombrar por institución a este hermoso cuerpo de bomberos que nos está arriba, de Julio de los Andes y que me funciona en el corazón. por favor, sentirme parte, aunque no tengo un niño, sentirme parte de este cuerpo mío. Les doy la bienvenida a la espada y gracias que nos ha venido a capacitar, no a mí, a ustedes, que llevan en el corazón esa predisposición de superar, de rescatar y salvar cada día una vida que es necesaria. Gracias por estar. Es la primera vez que lo veo en la vida exterior, no lo pude ser. Gracias, que tengas un buen regreso a Francia, y que esta sea, como dijo Raúl, el puntapié inicial o la punta del ovillo para que esto siga sucediendo. Gracias a cada uno de ustedes por estar y por haberlo hecho contigo. Gracias. A continuación, a continuación, tenemos las palabras del señor presidente y director del SPAE, el señor José Tumón. Buenas tardes a todos. Bueno, el país viene de firmar sus 80 misiones en este hermoso país, en este región que está siempre en nuestro corazón. Después de tres años, volvemos de nuevo con muchísimos proyectos, a partir de la perueña, la medicina, siempre. Y bueno, esperamos que todo se va a pasar bien. Ustedes van a recibir tres paletas de material que no incluyen, no pueden llegar a tiempo, por la administración, entre las duanas, y por la administración. Es muy excelente para nosotros de enviar a... Bueno, lo que queremos hacer es agradecerlos, más particularmente por las cosas de este cuerpo hermoso, un pensamiento por Marcelo y Cristina, y su alma está siempre en este lugar. Esperamos que ustedes continúan con la entusiasma, la motivación que Marcelo tenía. Bueno, espero volver muy rápido, y poder hacerlo en nuestro proyecto, que se va a bien pasar. Y agradezco de nada, a nada, a toda la gente, todos los bomberos, también toda la gente que hemos hecho conmigo, a los bomberos, 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 y gracias a ustedes también, de poder unirar esta formación, más que tenemos gente, que hemos hecho, y esperamos continuar un año próximo con ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes. Primero decir que me sorprende la pronunciación del francés que tiene Leo, y después que ha cantado lindo, qué orgullo, ¿no? Qué problema, Raúl, para cuando tenga que cantar desde Francia. Va a estar complicado. La verdad que es un orgullo para mí, les agradezco que me hayan hecho parte, queriendo poder saber que hay un país que tiene ganas de colaborar con Junín de los Andes, que alguien que ha iniciado este trabajo enorme como Marcelo y se vea reflejado aquí. La verdad que es muy importante para nosotros como Junín de los Andes, porque de lo que ustedes puedan nutrirse en conocimiento, ustedes lo van a volcar a las ciudades de Junín de los Andes. Así que para nosotros es un orgullo y un agradecimiento que se tomen tiempo para capacitarse, porque todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo hoy se va a haber reflejado cada vez que haya alguna emergencia. Yo quiera que no, pero cada vez que surja alguna emergencia ustedes van a estar así trabajando y ayudando cada vez que surjan. Para mí es un orgullo como Intendente poder ser parte de este día que no deja de ser un día histórico también, porque no todos los días se dan estas posibilidades de que pueda venir gente de otro lado y a capacitar del modo que lo han hecho. Así que me siento muy orgulloso y a su vez también me siento responsable porque este es un llamado de atención para nosotros como municipio para seguir colaborando y hacer. También pedirle disculpas, sé que han ido al Parque Vía Cristo y les han cobrado la entrada, fue un error que se ha cometido ahí. Se enteraron que teníamos la Municipalidad quebrada y había que recaudar, pero bueno. No era en el caso, le pedimos disculpas del caso. No era nuestra intención, así que aproveché aquí para pedirle disculpas. La idea era que puedan visitar el lugar, conocerlo y que puedan encontrar en Francia y no que le cobren la clave, pero bueno, es un error que se ha cometido. Más allá de eso, agradecer a nuestros bomberos, a la gente del CIE que también está siempre, tenemos gente muy comprometida con el trabajo en esta nueva gestión, está Luciana Ortiz Luna, la trabajadora también que es gente que conoce mucho, a nosotros nos enorgullece cada vez que hay algo, está nuestra gente de incendios forestales, que también es un trabajo muy riesgoso como el que hacen ustedes, están todos los días poniendo su vida gratuitamente, y eso no es poca cosa. Entonces, como gobierno también uno tiene la responsabilidad de trabajar para que ustedes estén mejores, del lado que se pueda, de la sinceridad, de la honestidad, y no provocando falsas expectativas. Siempre hay que ser frontal y hay que decir lo que se puede. Y nuestro compromiso como Municipalidad de Junín de los Andes es siempre estar al lado de ustedes, Raúl, saben que la Municipalidad va a estar siempre para ayudar en todo lo que sea necesario y, como bien decían, que este sea un curso más de los tantos que van a venir, porque, como decía al principio, de todo ese conocimiento que ustedes hoy están teniendo lo van a volcar a Junín de los Andes. Así que yo les agradezco y me llena de orgullo hoy como Intendente poder estar hablando con ustedes y siendo parte de este momento también. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Espero que no haya cosas que faltan, pero no me parece, porque hemos visto todo junto a este. Y un muy buen trabajo de su bombero, además con una temporada que sabemos que no es la temporada ideal, para juntar con gente, pero han hecho mucho esfuerzo para cumplir este objetivo. Muchísimas gracias. Espero que se les han sentido bien el tratamiento. Matías Rodríguez. Daniela Bravo. Gracias. 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 . Gracias. 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 Ante todo. Muy buenas tardes a todos. Agradecer una vez más. Gracias. 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 La verdad que integrar diferentes instituciones que son las que trabajamos codo a codo en la emergencia. Está buenísimo. Como dijo Raúl hoy al principio, esto cuando recién comenzó eran todos los dos caras desconocidas, cada grupito con su institución, pero al correr los días durante las capacitaciones y durante la semana, se fue armando un solo equipo de trabajo. La verdad me tocó presenciar varios de las instrucciones y voy a estar en la última etapa final de la parte del INSS. La verdad que el equipo que salió, la fortaleza que tiene cada uno, hoy se pudo cumplir esto de poder llegar al final y que cada uno tenga certificación. Por estas dos semanas que le pusieron el levantarse temprano, el acostarse tarde, algunos que venían con ese miedo de la evaluación y supuestamente tenían que tomar, pero bueno, fue todo un aprendizaje para todos y la verdad que nos quedamos con muchas herramientas y más que nada con muchas amistades nuevas, que eso es lo que hace la capacitación y nos fortalece día a día como personas y como bomberos. así que agradecerles, un aplauso para todos los costantes, por favor. Una vez más, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Spice y bueno, gracias jefe por la oportunidad que nos dio de volver a capacitarnos y a este cuartel que es tan grande. preparando desayuno, ayudando en la limpieza del cuartel al finalizar las capacitaciones, de reconocimiento. Un aplauso. Aplausos. 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 para ustedes por el paso de esta nueva misión 2024 en España, acá en Cuniclozano. Vamos a pedirle a la José y a su equipo de trabajo, si se quieren ir nomás, le vamos a hacer una entrega de un presente a ellos y después a dirigirse al cuerpo de Bolívar de los Ángeles en representación de Bomberos Centenarios, agradecerles a todos por la participación y la invitación, así que estamos prestos cuando ustedes lo deseen y muchas gracias. Gracias. De la parte de la Asociación Spike y de mi compañero, esperamos que está siempre abrochado a su parete en este cuartel. Agradeciendo la presencia del señor Intendente de la Universidad de Guadueño, agradeciendo también la presencia del agente de Bomberos San Marfín, en la persona de su jefe de cuerpo, sargento Alan Trabaloni, agradeciendo también la presencia del agente de Villanmenichina, en la persona de su jefe de cuerpo vivo, el oficial de la canónica, agradeciéndolos a todos los concursantes y a los presentes, también agradeciendo al presidente de la Comisión Directiva, a la señora Luis Luis Luis. Así que finalizamos este acto de entrega certificado. Nuevamente, un aplauso para ustedes que han logrado cumplir una meta más en Bomberos. Raúl Riffo, hoy es el jefe del Cuerpo Activo, el Colorado Will, nuestro amigo el Colo Will, pero él se va a presentar, porque todos lo conocemos como el Colo Will, se me anduvo emocionando el hombre. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Te venimos viendo todos los días y la verdad que nos engrandece que estés con nosotras acá. Bueno, el que está acá conmigo es el presidente de la Comisión Directiva de Bomberos, el Colorado Will. Él es el que nos está acompañando también. Es uno de los artífices y puntapié de esta institución, que es la Comisión Directiva, y él la preside hoy como es el presidente de la Comisión. ¿De hace varios años? De hace varios años vino acompañando, vino acompañando mucho tiempo a Marcelo, y bueno, hoy yo tengo la suerte y la gracia de que él siga, me siga acompañando, siga acompañando esta institución. Y como lo viste hoy, al momento de decir unas palabras, sé que el sentimiento es grande por él, por esta institución. Así que lo dejo a él, que él sabe muy bien de sus palabras y para decirnos y decir todo lo que él piensa. La primera pregunta es mi parte, Colito, y perdón que te interrumpa. ¿Qué es lo que es para vos hoy estar acá en Junín? Hoy estar en Junín para mí es rememorar 35, 34, 35 años que estuve trabajando en Junín de los Andes para el EPEM. Pero colaborando con toda la institución en su momento, con todos los intendentes, no importa el partido que fuera, me siento orgulloso de ser el presidente por tercer periodo consecutivo de esta institución. ¿Y qué me llena el corazón? El corazón me lo llena de que es una institución ad honorem. Es un cuerpo de bomberos voluntarios, donde todas las personas que integran a esta institución, lo hacen de corazón, porque lo sienten y porque saben que en algún momento a ellos también les puede tocar que otro bombero los pueda rescatar. Entonces, eso es lo que me emociona cada vez que vengo a Junín. Y cada vez que vengo a Junín vengo a bomberos. Y es lo que pasa siempre. Pero eso es lo que siento. Una terrible emoción, tremenda emoción, de estar en esta institución y ser partícipe de lo que los chicos necesiten. Yo recuerdo esa primera vez cuando fuiste electo. Ahora, ¿qué se te dio? Porque mucha gente va a decir, tiempo que le robo a mi familia, tiempo que le robo a mis amigos, tiempo que pueda hacer un deporte, pero al coro lo veamos solo a veces en la oficina, encerrado. Ahora, ¿qué es lo que es para vos ser hoy el presidente de este cuartel de bomberos, comandante Marcelo Zarrate, ejemplo en la provincia del Neuquén y muchos lugares también de la Patagonia? Mirá, ahí se encuentran un montón de cosas, se juntan un montón de cosas. Esto siempre estuvo en nuestro corazón, ayudar. Desde que llegamos a Junín, y es nuestra esencia, la de mía, la de mi esposa, nuestros hijos que hoy están en Neuquén. Siempre fue la esencia de poder ayudar y colaborar con aquel que lo necesitara. Lo seguimos haciendo en Neuquén. Y esto empezó, creo que empezó con la primera caída de cenizas. Que nos juntamos toda la institución y nosotros, yo, por representación de Le Pen, fuimos con Defensa Civil, que nos juntábamos acá y nos juntábamos todos. Y se hizo como una hermandad entre instituciones. Y yo me sentí bienvenido y acogido en Bomberos Voluntarios. A Marcelo lo conocía de antes de que tuvieran bomberos, cuando vino a trabajar con la empresa. Entonces, para mí era una enorme emoción. Y que me hicieran partícipe, cuando me dijeron, mirá, vamos a renovar la comisión. Vos queremos que seas el presidente. Y para mí fue una enorme emoción hacerlo. Y ni lo dudé. Y cuando llegué a mi casa, le conté a mi esposa y me dice, está bien. Me parece espectacular que lo haga. Espléndido que lo haga. Porque realmente es algo que tenés en el corazón de ayudar a la gente, aunque más no sea de afuera. No ser activo, bombero activo, porque ya los años no están para tanto. Pero ser partícipe en esta comisión para que esto siga funcionando y siga adelante. Bueno, tampoco pañales, ya Raúl no es nene de pecho a esta altura del partido. Pero bueno, vos sabés que, te vuelvo a repetir, CFE, se juntan un montón de cosas. Porque del primer momento, yo me acuerdo del cuartel de bomberos cuando estaba al lado de donde hoy es el juzgado. ¿Todavía está el piso? Sí, sí, sí. ¿Todavía está el piso? Todavía está el piso ahí. Bueno, imagínate de los años que estoy hablando. No quiero saber la edad que tengo. ¿18 o 19? 21. Ahora soy mayor de edad. Ya cumplí 67 años y me enorgullezco de estar como estoy. Pero han pasado muchas etapas. Y ver a estos chicos jóvenes a trabajar en bomberos voluntarios, me hace pensar que Junín sigue siendo un pueblo donde los chicos encuentran en bomberos voluntarios un lugar acogedor, un lugar donde se los contenga, un lugar donde se les enseñe y a futuro puedan decir, yo pertenecí a los bomberos voluntarios de Junín de los Andes con mucho orgullo. Te digo que me enorgullece ver tanta cantidad de chicos y que los estén capacitando y que pongan el tiempo, la predisposición para poder capacitarse como lo hicieron. Te digo, a mí me enorgullece y creo que a Raúl más que más porque es el comandante del cuerpo. Raúl, quedo banco. La última win, bueno, colo, de mi parte, ¿cuál es el mensaje a los chicos de bomberos? A los activos, a los nuevos. ¿Cuál es tu mensaje? Es que no bajen los brazos. Como lo dije hace un ratito, hoy a ellos les toca estar acá para poder salvar la vida o lo que sea cuando se los requiera como bombero voluntario. Y el día de mañana también pueden ser ellos los que requieran de estar en una situación difícil. Entonces, que sigan capacitándose y que a las nuevas generaciones les transmitan, que no se pierda eso de capacitar y de enseñar, como lo hicimos tantas veces nosotros a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, de enseñarles lo que sabemos, que ellos aprendan y que sepan valorar lo que aprendieron y que lo sepan transmitir, porque eso es lo que vale. Y te vuelvo a repetir, Junín es un pueblo grande, hermoso, lo amo, lo quiero, por razones que no vienen al caso. Hoy me toca estar en Neuquén, pero cuando me necesitan y puedo, saben que vengo, como vine ahora, sí, medio de callado, pero estoy y están y espero que los chicos sigan estando. Yo, como lo dije en su principio, yo estoy más que agradecido del Colo. Lo veía siempre en sus charlas con Marcelo, de proyectos, de llamar a este, de llamar al otro, tenemos que tratar de canalizar este pedido, esta donación, mirá Colo, está esta donación, tengo que hablar con el Colo y siempre estaba. Y la verdad que yo le agradezco infinito de que siga estando y que nos siga acompañando, que nos siga acompañando, como él dice, en sus tiempos y a la distancia o presente, él siempre está. Y la verdad que para mí esto es un orgullo. O sea, entré hace 23 años acá a la institución, cuando solamente teníamos 4 móviles y 10 estructurales, y éramos 15 bomberos. De eso, el que llegaba primero se lo ponía, y el resto, bueno, esperábamos a que no fuera tan grave la salida, porque si no, bueno, mamiluco, bota de goma y casco que tuviéramos para poder salir. Y la verdad que yo estoy más que orgulloso y contento de todo esto que dejó Marcelo. Y nosotros lo acompañamos, nosotros veníamos atrás de él, como decía él, tenía un grupo de gente, de bomberos, de chicos, que lo venía empujando atrás, y eso a él le daba fuerza para poder seguir gestionando, poder seguir golpeando puertas, como decía él, llamando por teléfono. Y bueno, es lo que hoy es Junín de los Andes, es gracias a él, porque a todos nos dio muchas oportunidades. Él siempre estaba orgulloso de su cuartel, porque bueno, hoy en día hay varios departamentos de la Escuela de Capacitación Provincial que están ocupados por chicos del cuartel, y hay instructores internacionales también, que eso es la oportunidad, y gracias al trabajo que hacía él, que el cuartel se pudo lograr. Él siempre nos abrió las puertas, siempre nos acompañó, siempre nos dijo por este lado sí, por este lado no, o siempre, como decía su frase él, antes de tomar una decisión, pensá qué haría yo. Y creo que ese es el legado que hoy hay que seguir, hay que seguir, hay que fortalecer esto, como decía el colo, que sigamos a los que vienen atrás y los que vienen empujando también, que es un grupo de 50 personas, que vienen empujando para el crecimiento de este cuartel, así como la localidad también lo amerita. ¿Viene el helicóptero o no viene? ¿Cómo fue esa charla, colo? En realidad, en una charla, ni siquiera fue una charla acá, fue una charla en el negocio de él. Una tarde que fui a buscar unas cosas para mí, y me dice Marcelo, ¿sabés qué, colo? ¿Sabés cuál sería mi anhelo? Poder dotar a bomberos voluntarios, en el lugar que está, que es bomberos voluntarios, de Junín de los Andes, está en un lugar neurálgico, en un lugar estratégico de la provincia, por los bosques, por las montañas, y dice, a mí me gustaría dotar de un helicóptero. Digo, es una idea loca, pero no está tan descabellada, porque en realidad hoy tener un helicóptero no sería nada de otro mundo, habría que capacitar gente que lo maneje. No, porque no estaría tan lejos conseguirlo, sino buscar personas para que lo capaciten, para que lo puedan manejar. En realidad, esa era la idea, y no sé si es tan descabellado o tan loco, pero sigue dando vuelta, y yo no voy a poner mi parte política, porque yo no soy político, pero quiero dejar un mensaje, que no sé dónde va a salir lo que vos estás filmando, pero que tengan en cuenta todas las instituciones políticas, lo que está haciendo bomberos voluntarios en Junín de los Andes. Junín de los Andes y todos los cuerpos de bomberos voluntarios, de donde sea, necesitan de la ayuda y la mano, la mano política. Esto se mantiene solo. Los chicos me cuentan lo que hacen para poder, y yo digo, la verdad, ¿qué pasa a la gente que está arriba? Digo político porque es una decisión política, de poder decir, vamos a ayudar a los cuerpos bomberos voluntarios, no digo de Junín, digo del país, porque no sé cuántas instituciones del país, porque hay cuerpos voluntarios, como el de Neuquén, que es de la policía, ellos tienen sueldos, tienen mucha ayuda de la provincia, de la policía, tienen un presupuesto propio, y nosotros no tenemos nada. Contamos con esto, con las manos, y con las manos de los 50, 52 chicos que están trabajando, y hoy, con esta gente del SPAI, que no es la primera vez que viene, y nos dan una tremenda, tremenda mano para que esto pueda seguir adelante. Sería bueno que lo mediten, y que crean que también somos seres humanos, y que ellos también son seres humanos, y que en algún momento, también pueden llegar a precisar de los bomberos voluntarios.